¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Faltas árbitros! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Esto no te hice, eh! ¡Te voy a decir que tú has dicho ahora ya! ¡Te voy a decir que tú has dicho! Tú no lo hagas, los mayores no lo hagas ¡Gracias! 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 ¡Este árbitro! ¡B alegre ao longame la pelota! ¡Look! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Es difícil! un poco mal acabado ¡Gracias! 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 ¿Qué te digo? ¿Albi las gafas qué? ¿Qué te lo han dejado? ¿Albi que se te caen los billetes? ¿Qué te lo han dejado? ¿Qué te lo han dejado? ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Rubén, directa! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡El grande Rubén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! ¡Aplausos!